seguimos seguimos recorriendo campo largo fábrica de caterpillar acá en curitiba brasil les quería mostrar un poquito en esta especie de showroom que tienen montado acá en lo que es la recepción la parte de recibimiento de la gente de los clientes personas que quieren visitar la fábrica tenemos dos mini cargadores ahí tenemos la mini cavadora cargadores todo lo que es la niña compacta de cargadores frontales y la conocidísima 416 montada en este show de fondo ya comenzamos a ver todo lo que es la línea de producción de esta fábrica que vamos a empezar a recorrer en breve